Esta es la atracción más popular de todo el hotel, la Laguna de los Delfines. Aquí puedes venir a jugar y nadar con los delfines en su propia piscina. Hola, ¿qué tal, Sofía? Yo soy Kalina y voy a ser tu terapista el día de hoy. Es una harina, aparte de hidratar, es alimentar el cuerpo y nutrirlo con minerales esenciales para la vida. El caso es que te llenan toda, toda con estas algas marinas.